El sujeto que vemos en imágenes responde al nombre de Rosalío Olivera Barahona, es el presunto autor de las graves lesiones causada a su expareja, a quien le propinó varias estocadas con un cuchillo que casi acaban con su vida. El día martes 2 de julio del año 1024, a las 8 de la noche, en la casa de habitación ubicada detrás de la iglesia pentecostal, en la comunidad Tastaslí, municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, el sujeto Rosalío Olivera Barahona, de 44 años de edad, el cónyuge de Carmeliel, Lago Jardón, la agredió con arma cortocruzante, utilizando un cuchillo, causándole lesiones graves. Fue gracias a la efectividad policial que este desalmado no corrió lejos, pues fue capturado en menos de 24 horas, en plena vía pública. El día de ayer miércoles 3 de julio del año 1024, a las 2 y 20 minutos de la tarde, en la vía pública, en la comarca de Los Chiquirines, en el municipio de Jalapa, la Policía Nacional capturó a Rosalío Olivera Barahona por el delito de femicidio frustrado. Rosalío Olivera Barahona ha sido remitido a las autoridades correspondientes por el presunto delito de femicidio frustrado, mientras que Carmen Ardón se encuentra en una sala de atención hospitalaria, en condición estable, pero delicada, debido a las heridas causadas. En la lucha contra la delincuencia, en el periodo que comprende del 25 de junio al 1 de julio, fueron remitidos a las autoridades judiciales otros siete sujetos vinculados con delitos de peligrosidad. Por el delito de lesiones graves, en el municipio de San Fernando se capturó a Jackson Wilfredo Espinosa García, y en el municipio de Jalapa a Walter William Másquez Salgado. Por abastecedores de droga, en el municipio de Ocotal se capturó a Roger Macario Berenes Silva, en el municipio de El Jícaro a Gilbert Junior Tercero Rodríguez, y en el municipio de Jalapa a Elvin Maudíense Villaraos, a quienes se les ocupó la cantidad de una libra de marihuana, 11.3 gramos de cocaína, 8.7 gramos de piedra crack y una motocicleta. Por el delito que atentan contra la vida y dignidad de la mujer, en el municipio de Quilari se capturó a Israel Antonio Pastora Silva por el delito de tentativa de violación, y en el municipio de Jalapa a Fernando José L. Rodas por violación. La institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Con la colaboración de Carlos Ramos, les informó, para Crónica TN8, Erika Mor.